Y a la previa de que se oficialice Antonio Álvarez presidente de Barcelona acaba de confirmar que el futbolista Jonier Chalá será nuevo refuerzo para el equipo torero no por una, no por dos, no por tres, sino por cuatro temporadas hasta diciembre del 2027 ya el jugador es agente libre y estamos a la espera de que sea confirmado en estas próximas horas por ahí surgió un rumor de que esto se había caído y en estas últimas horas se ha conocido que Jonier Chalá llegará al equipo torero por cuatro temporadas, tal como lo mencioné basta que en estas próximas horas se anuncie la incorporación de este futbolista procedente de El Nacional y por otra parte amigos y amigas si bien es cierto, Emelec dio un paso al costado para los clásicos del astillero tanto en la noche amarilla como en la explosión azul a día de hoy se conoce que están trabajando para cerrar un clásico del astillero a mediados de este año un clásico que se esté dando una vez que termine la primera etapa de la Liga Pro ya por el mes de junio o julio que haya terminado la primera fase momentáneamente se espera que de darse este clásico sea en Estados Unidos es algo que se está conversando, no está cerrado, nada de esto está totalmente cerrado pero es algo que hace mucha ilusión tanto a los barcelonistas como a los emelexistas y se espera que se pueda concretar, pero para mitad de esta temporada y bueno amigos, Barcelona ganó uno de los tres partidos amistosos que se le vienen para este mes de febrero previo al arranque de la Liga Pro la realidad es que no hice vídeo el día de ayer pero vi el partido gran participación de Adonis Preciado primer gol del delantero ecuatoriano Yorcaef Reasco destacada participación también de Javier Burray y de a poco se va incluyendo al equipo al juego que exige Diego López Dixon Arroyo el único punto bajo que yo vi al menos hablando de forma individual de los futbolistas sería Cristian Solano no estuvo en su mejor momento se le fueron varios balones que fácilmente la podía controlar pero obviamente es el primer partido no oficial que lo vemos disputando con la camiseta de Barcelona ya de ahí preocupación en esa pequeña lesión que ha tenido Carlos Rodríguez momentáneamente se espera que el plantel esté listo no sólo para los próximos partidos amistosos para el cotejo de este día domingo sino también para el partido de vuelta ante el Cuenca ya posteriormente a ello preparándose para los cotejos de marzo ya que en la primera semana arranca la Liga Pro 2024 y sobre todo el sorteo de la fase de grupos para la Copa Libertadores que al menos a priori es el objetivo principal del equipo torero ahora por otra parte amigos y amigas el canal del fútbol va a transmitir la noche amarilla de momento es la única cadena televisiva de la cual se conoce que llevará a cabo este evento ya en años anteriores era a DirecTV y actualmente se ha confirmado que va a ser el canal del fútbol así que amigos y amigas sin más como siempre si les ha llegado a gustar esta pequeña información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo como siempre que tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal!